Romantic State Si tú te vas, amor, ¿qué harías sin ti? Si tú te vas, amor, ¿qué harías sin ti? 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 ¿Qué haría sin ti? Siempre estás en mi mente, constantemente para mí Y vivo pensando que estás a mi lado y no es así Si tú te vas a amar, ¿qué haría sin ti? Si tú te vas a amar, ¿qué haría sin ti? 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 El sentir que te amo llena mi alma, mi existir Tú sabes que te amo, por favor vuelve junto a mí En esta canción quiero decirte que te amo Que te amo y que necesito que vuelvas Porque no soy nada sin ti Si tú te vas a amar, ¿qué haría sin ti? Si tú te vas a amar, ¿qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Sean todos bienvenidos a la evolución musical Con el predicador y el romántico Para todos aquellos que creen en el amor Para ti, muñecita, la cosa más bonita Para ti, muñecita, la cosa más bonita